Esto es Charlas de Fútbol y ya veremos un top 5 de los fichajes más raros de este mercado de traspasos. ¡Comenzamos! Abrimos nuestro ranking con Nabil Fekir y su fichaje por el Real Betis-Balompié. Después de sonar muy muy fuerte para el Liverpool durante varios años, toda Europa se sorprendió cuando el crack francés llegó al Benito Villamarín. Además de ser un fichaje que absolutamente nadie se esperaba, es un traspaso redondo para los verdiblancos, ya que incorporan a todo un campeón del mundo por cerca de 20 millones de euros más otros 10 variables. Y eso, conforme está el mercado hoy en día, es una ganga. En el puesto número 4 encontramos a Daniele De Rossi y su fichaje por Boca Juniors. La leyenda de la Roma llega a Argentina para jugar en uno de los clubes más pasionales de todo el planeta. Como jugador de la Roma, llegó a declarar que jugar en Boca era todo un sueño para él y tras declarar que no continuaba en el equipo de su vida, buscó hacer realidad este sueño. De Rossi llega a la bombonera después de que su hinchada haya perdido a tres de sus ídolos, Naitán Nández, Benedetto y Pavón. De momento, ha marcado en su primer partido, así que veremos si es capaz de ocupar su lugar. Entramos en posiciones de púdingo con el fichaje de Matías Pogba por el club deportivo manchego. Cuando más fuerte sonaba el posible fichaje de Paul por el Real Madrid, su hermano fichó por un club que disputa sus partidos a solo una hora de la capital española. ¿Casualidad? No lo creo. Fundada en 2009, el club deportivo manchego milita en tercera división y, este año, puede presumir de ser el único equipo español que cuenta con un Pogba en sus filas. En el puesto número 2 encontramos el fichaje de Juan Fran Torres por el Sao Paulo. Cuando el Atlético de Madrid anunció que su mítico lateral no continuaría en el club, nadie imaginó que acabaría tan lejos del Wanda Metropolitano. Dani Alves firmó por el Sao Paulo y, 48 horas después, el club también hizo oficial la llegada de Juan Fran Torres con un vídeo un tanto extraño. Juan Fran aterriza en la liga brasileña a sus 34 años para, según el propio jugador, vivir nuevas experiencias y abrir la puerta a que más futbolistas de las cinco grandes ligas vean Brasil como un destino favorable para sus carreras deportivas. Estaremos atentos a los siguientes mercados. Y en la cima de nuestro ranking, como no podía ser de otra manera, tenemos al fichaje más raro, no de esta temporada, sino de los últimos años, el de Shinji Kagawa por el Real Zaragoza. La llegada del nipón a la Romareda es toda una revolución. Y ojo, no será el único japonés en disputar la segunda división española, ya que otros dos internacionales, como Shibasaki y Okazaki, vestirán las camisetas de Deportivo y Málaga, respectivamente. ¿Quién le va a decir a los aficionados del Real Zaragoza que iban a fichar a un campeón de Premier y Bundesliga? Que, además, como dato random, ha sobrevivido a un atentado y a un terremoto. Casi nada. Y hasta aquí el top 5 de fichajes más curiosos de este mercado de traspasos. Déjanos en comentarios cuáles han sido para ti los más raros. Si te ha gustado, dale al like y nos vemos pronto. Chao.